Grupo Cero Televisión Hola, hola. Muy buenas. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Clemence? Bastante bien, bastante bien. Hay que tocar un día festivo, así que es bastante agradable modificar el ritmo. ¿No hubo trabajo? Sí, un poquitín, pero el ritmo es muy diferente. Claro, claro. Así que bien, muy bien. ¿Y tú? Bueno, y yo escribí, estoy con mis cosas, aquí con mis cosas, con mis libros, mis letras, estoy con mis cosas. Muy bien. La tranquilidad también, ¿no? Sí. Porque estoy con mis cosas, estoy con mis cosas y todo lo que no es mío queda afuera. Claro, en ese momento, ¿no? Es en el espacio. Escribí un cuento, pero estoy con una onda, me parece, una onda como reivindicativa, que mucho no me está gustando, ¿eh? Porque me estoy metiendo con actos que acontecen en la sociedad o en la historia de este momento, ¿no? Y no sé, como, no sé, no sé si estoy como queriendo reivindicar lo que no se puede reivindicar. ¿Qué vas a reivindicar? ¿El mundo, la vida, la muerte? ¿Qué vas a...? Bueno, el cuento que te voy a contar hoy... Sí, creaste un cierto suspense. Sí. El cuento se llama Todo estaba perfectamente calculado. Ajá. Todo estaba perfectamente calculado. Verían todo el desastre en un vuelo. Sería un vuelo a ciegas porque solo se podrían ver a través de las ventanillas las grandes alas de ese pájaro de metal, acompañado por el ruido oscuro de los motores que parecían el gran nido de buitres, en ciernes de abalanzarse y de tener para siempre el vuelo de la máquina, recordando el gran miedo universal que en estos momentos estaba amordazando las playas que un día fueron el horizonte de los más bellos veraniantes. Pero avanzó una gran ola de cómplices que querían atentar contra esos paisajes, ahora detenidos para siempre en la mirada de los náufragos, contra las arenas custodiadas solos por el sol y besadas por los sobrevivientes que a su pesar alcanzaron las costas y que ahora besaban esa tierra que era la tierra prometida de una libertad ametrallada a tiros de bombas que destruyeron las ciudades y ellos se quedaron ahí, solos, sin casa, sin ciudad, sin tener a dónde buscar el alimento, porque había caído con las bombas todo el sistema que los sostenía, que ahora yacía entre escombros y donde la muerte escrutaba el tiempo de sus vidas que inesperadamente habían dejado de ser una vida. Todo estaba perfectamente calculado. Sobre la ciudad en que un día conocieron la belleza en libertad, quedaba solo el recuerdo de haber sido un pueblo que miraba el deslizarse del tiempo en medio de rituales y relampallantes ceremonias, hombres que habían construido un aire indestructible, sonidos que eran su música lanzados al viento porque sus manos amaban el espacio de una manera tal que lograron convertirlo en nuevas formas de eternidad y que eran sus bailes y sus músicas. Todo estaba perfectamente calculado y colocado como un collar de mentiras mundiales en el cuello de los países que no creían en la mentira como arma de fuego y que fue necesario que todo ocurriese tan de cerca para que el resplandor de las bombas dejase impresa en los escombros sus huellas calandestinas, derrantes, que iban a ser los vagabundos del mundo en una civilización que marcaría para siempre el siglo en que les tocó vivir y que otra vez volvería a ser como un siglo o como los siglos anteriores, como el siglo de los conquistadores, conquistadores en medio del siglo XXI que amparados por la tecnología encendía sus rostros y que los transformaba en estos conquistadores modernos para que el mundo pudiese oír el estrépito de esos países crujiendo bajo las pisadas que dejaron de ser sigilosas y que con fuerza de brutales planes hacían gala de su poder con las armas modernas más mortales un ensayo macabro sobre poblaciones que nada sabían y que nada conocían todo estaba perfectamente calculado pero ellos no conocían todavía la espada agria y el perfil serenético de la violencia esos rituales feroces de la conquista sus maniobras que caían oxidadas bajo el peso de las armas y esos mecanismos coléricos que quedarían impresos en los hombres que serían más tarde la letra de la historia y así caían los países esos formados por hombres que no sabían que reinaban sobre la tierra esos imperios enormes tan perfectos, tan mortales y que no sabían también que todo estaba perfectamente calculado quedó silenciado para siempre el insomnio fosforescente de los tambores a la luz de la luna tambores aniquilados por la lejanía quedó paralizado el paisaje por la miseria y todo fue un festival de ausencias y las manos de piel negra llevaron a cabo el duelo inacabable en un gastado terciopelo negro mientras los pájaros se hundían en el cielo y todo se transformaba en una tumba de fuego y en un paisaje de cenizas quedaron restos un feroz derrumbe de edificios conformó un cañaveral de cemento y cayeron todas las estatuas rodaron por los suelos dos monedas roídas por el hambre y acorrolados por la sed salieron al mar a buscar en las profundidades de las aguas algo que los calmase pero sobre todo alguna justicia llamada ahora hombre y mujer niño y pan sepultados a pedazos como un ojo desprendido o una mano que ahora aprieta el cuello de la historia pero todo estaba perfectamente calculado el gran espectáculo queriendo atemorizar otra vez al mundo mentes locas dando órdenes precisas que siempre decían lo mismo está absolutamente prohibido moverse tener alguna reacción impulsar algún acto solo quedaba esa vieja costumbre de admitir de hacer así con la cabeza decir que sí porque no queda otra y entonces lanzarse al mar donde un dios se tambalea como un gigante ciego un dios que se echa a dormir una siesta ilegal que abandona el imperioso curso de los mares a poblaciones curiosas que van a alojarse en su vientre y la noche flota en una barca que parte negramente en medio de sílabas indecisas donde la vida es solo ese hábito que se desvanece encubriendo un crimen más un festival apretando las mandíbulas para que al final mañana aparezca colgado de una rama de un árbol alguna ropa reprendida de su cuerpo o aparezca sobre la playa un niño vestido con un pantalón azul boca abajo arrastrado por la sola sin arrepentimientos ni vergüenzas en medio de una noche interminable rabia paseada al sol funeral de poemas de una angustia que no pueden conciliar el sueño continentes diezmados que nos dan sus latidos hombres vapuleados condenados a vivir a la interperie infancias destrozadas espejos sin salidas una lucha constante por alcanzar el olvido llagas y pies hinchados que nunca podrán llegar a ese imperio caído donde nunca se ponía el sol nunca tomar un tren nunca un noviembre en alguna ciudad del continente ni olivos circunpectos donde dormir la siesta ni medias noches tomando una cerveza no hay tiempo para ello lo sorprenderá otra vez el tiempo esta vez una muerte prematura los espera en los clandestinos refugios viviendo como perros no ha servido de nada el dolor ni la alegría no han servido de nada los errores la noche durará y será eterna el alba queda lejos es solo una esperanza en el oficio de los sobrevivientes locura del planeta la razón ocultando el universo tambores que enmudecieron en la noche saber que no hay respuestas pero algo hay la ceremonia está servida ya no podrán ser los elegidos por el sol y un eco les devuelve lo que se repite en el tiempo esas palabras que anunciaban que todo estaba perfectamente calculado muy bien ahí termina bravo bravo es la realidad ¿no? bueno la realidad que estamos viviendo pasada por el tamí de norma y hecha transformada en un relato sí, sí está muy bien está muy bien como pensar el hombre en esa situación ¿no? sí una manera del hombre también ¿no? porque está el sometido y está el sometedor y está la razón ahí ¿no? empañando el universo es una locura del planeta la locura del planeta bueno así estamos y hay imágenes que son inolvidables ¿no? es decir es las ropas de los ¿no? colgadas en alguna rama de un árbol de los náufragos o el niño la foto del niño ¿eh? boca abajo en la arena muerto ahogado ¿no? bueno que eran de lado ¿no? una infancia sin pan y sin juguetes ¿no? una infancia liquidada un atolladero de la humanidad es esto sí pero tú hablabas ahí del fin del imperio ¿no? ah sí como bueno la caída del imperio sí porque había una idea bueno yo escuché que había una idea que hacia eso íbamos y que no había vuelta atrás ¿no? que hacia eso íbamos pero viste el hombre también es ese ser que de repente resurge de sus cenizas sí eso es verdad menos mal ¿no? menos mal menos mal que todo vuelve ¿no? que ahí está como una lucha entre la vida y la muerte ¿no? y a veces gana la muerte y otras veces ¿no? gana la vida pero es verdad y es verdad eso también que parece que todo estaba planeado y perfectamente calculado ¿no? que parece un plan digo que hay mucha gente que no llega a pensar pero es que se puede pensar se puede y si otra vez vuelven los planes económicos a sobre pisar a pisar a aplastarle la cabeza a los planes humanos ¿no? en grandes escalas y en pequeñas escalas también ¿no? es decir priva el capital tal ¿sí? un capital que se ensaña con el hombre cuando en realidad tendría que ser el capital reconocido como un bien del hombre ¿no? el hombre por el capital ¿no? tiene que humanizarse todo eso ¿no? puede ser un capital que el hombre creó y ahora desprendido del hombre se vuelve contra el hombre ¿no? y deshumaniza no digo porque también está en esta en esta cuestión así que estoy nombrando los planes de salud los planes ¿no? en otra escala no nos tiran bombas no tiran bombas y matan humanidades ¿no? pero están de alguna manera matando humanidades de otra manera ¿no? entonces este el fin del imperio debe ser ¿no? apoteótico apoteósico sí además con esa idea de la globalización ahí que tuvieron que el capitalismo ya fue ¿no? un una producción que permitió ya algo universal pero pero que con eso era suficiente tampoco había que no querer compartir toda le digo yo será posible ¿no? porque Roma cayó y era un imperio cayó Roma ¿no? ahora vamos a ver cómo asistimos bueno los imperios el imperio de el imperio europeo ¿no? el imperio francés el imperio español todos esos imperios cayeron ¿no? cayeron también ¿no? el imperio alemán y el imperio bueno el imperio alemán está creciendo alemania está creciendo vamos a ver cómo es pero no sé por dónde vamos porque pero bueno también podemos pensar que es un momento muy interesante para pensar el ser humano otros siete años de vacas flacas de vacas gordas decía ¿no? la Biblia siete siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas que todo todo giga ¿no? todo se reinicia así que a esperar las vacas gordas mira entonces yo quería leer por ejemplo vamos a hacer el rugido del hambre de ese libro Vivir en Madrid de Norma Menaza el rugido del hambre que dice así ¿y qué sé yo de lo que pasa? cuando las manos callosas se doblegan y vueltas las palmas hacia arriba se acurrucan en el atrío de una iglesia o se amontonan en el furgón de cola de los trenes corriendo el riesgo de quedar sujetos por un pie en la separación de los vagones ¿y qué sé yo de los vecinos? que rondan las esquinas a las siete de la tarde buscando en la basura la bala perdida que perforó el chaleco y fue a caer en el hoyo de sangre de un agujero entre las dos costillas y el encorvarse y el encorvarse un poco sólo un poco para no perder el equilibrio ruedan por el suelo las grandes bolsas en las que juntaron los desperdicios de los vivos parecidos ahora al sueño de los muertos por corredores sin luz avanza una mujer sosteniendo en sus brazos una palabra helada envuelta en mantas destenidas donde el llanto del niño se sepulta y las manos entumecidas de la madre vierten el vinagre de la angustia sobre sus propios ojos tratando de arrancar el oro desvalido en un desierto que apesta de dolor e historias de miserias perdidas en vereras sin sol yendo a empeñar el último reloj de plata regalo de su abuela eran tortuosos los caminos desembocando en el invierno siempre un lamento implorando un adiós demasiado temprano cayendo en ese atragaluz sin vidrios que llamaba a perderse en las noches ahogadas por la lluvia sin tierra adonde huir es verdad y no tanto que buscó ser herida en la equivocación de las esquinas pero el hombre decretó que había que aguantar esa agonía y vomitó en los paredones rojos de la injuria la rabia de un cálculo mal hecho ajustició con sus manos al corazón del juez allá en el sur donde cortan las flores en pleno medioría y se desesperan los ecos de las tripas alucinando legumbres frescas de una huerta y peces y manjares que entran por una puerta falsa que hoy no se abrió para alojar tanto cargamento sin destino esas lágrimas estas lágrimas mías retenidas que inundan sin piedad la brecha por donde se pierden los casi muertos de una casi conciencia casi hombres dormidos futuros esqueletos violentados mordidos por las sombras de algún cielo corrupto que no comprendió del todo lo humano y sus cenizas era para seguir en la onda si si bueno corta corta un poco entonces otro que dice que espero del mañana a nuestro alrededor pasó de todo el planeta se llenó de habitantes destrozados ávidos de sangre humana y el metal fue la reja donde se pudrió el odio veníamos cruzando ciudades y a través de los techos hicimos el camino pero no dejamos de cantar mientras las chimeneas llenaban de humo nuestras vidas que parecían un pensamiento tallado en el mañana a veces había que decirle al corazón que no latiese así que se acallara que esperase la siguiente mano que a lo mejor venía el as de espadas y habríamos ganado la partida a esas alturas el futuro quedaba a una distancia inexplicable y los años eran algunas gotas de miel y así bar combinadas de tal manera que inundaban los oídos y la vida era esa mujer impúdica pidiendo un pedazo de pan un pedazo de sol un pedazo de algo una avalancha de palabras trajo el temblor y un remolino arrancó de la garganta un canto que deformó los puntos y las comas y el olor a tinta impregnó el papel que hablaba del futuro al que le entregaríamos la última palabra el hoy se imponía furibundo y quedaban los sueños en el aire siendo el mañana una revista de aventuras por entregas que aparecía el día viernes y que tenía entre paréntesis al pie de página la posibilidad de volver y que la vida continuara en ese tiempo de la pausa quedaban los incendios apagados e imaginaba que había que decirle al mundo que así no que hay que cambiar de vida aunque por ahí dicen que morir es cosa fácil y movía la cabeza hacia los lados pensando en lo difícil y en lo fácil teniendo en cuenta que el hombre no se achica ya que la apuesta la hizo de antemano sabiendo que la deuda es impagable yo del mañana espero un jardincito donde la tierra esté limpia de alimañas y un viento desparrame los cabellos y suelte las piernas que se alargan para ignorar que las rodillas alguna vez cayeron pidiendo un anticipo por fuera del contrato está bien ¿no? está bien así que muy bien Norma muy bien uy ¿qué tal? muy bien hiciste los deberes hice mis deberes sí hice mis deberes entonces vamos a ver aquí que lo tengo por aquí a ver cómo es aquí se llama la punta del iceberg la punta la punta del iceberg sí recuerdo que me lanzaba al umbral de la ventana ahí en la barandía hacia el vacío a ver lo que retornaría la costumbre de ir a todas partes a conversar de un libro y otro del amor daba pasos en el aprendizaje y el aprendizaje se volvía limpio y pedía perdón despreciar toda idea que no fuese el amor eso me gustaba si al fin y al cabo a mi edad el amor seguía siendo la intriga de todas las invitaciones pensaba que podría encontrarlo en una fiesta que el amor tendría un lindo nombre que me gustaría su cara y su olor y me soñaba para el encuentro en la barandía de la ventana lucía la distancia y lo vi era alto y colocaba en el atardecer sus movimientos precisos adelantándose en un escenario una tabla alzada por versos que me llegaban con una voz de licor increíble anunciaban la ausencia final un mar eterno no lo pude soportar quise volver enseguida a la barandía pero estaba cerrada mi mirada no podía retroceder como obsesionada insistía en la ausencia las olas me llevaban pero mi mirada era como un barco inmóvil otra de mí se había apoderado del vacío empecé a gritar gasté mis pulmones y salió del mar un iceberg donde rebotó mi grito que alivio el frío con la velocidad de una sombra me devolvió a la barandía comienzo y recomienzo la barandía sigue enseñándome su vacío ya no sueño con el amor busco un trozo de cielo un muro la punta del iceberg cualquier desplazamiento que me permita llegar a las letras fatales investidas por los poderes del amor esas que quedarán sumisas en el papel bien cambió ¿eh? muy bien cambió otra cosa muy bien si se desprendió de la anécdota y empezó a hablar de ella ¿no? ajá como punto más radical más importante ¿no? ajá sí ¿viste? bueno así que a seguir ¿no? a seguir sí a mí me gusta que se muestre que la humanidad se muestre ¿no? más que la anécdota es lo que uno dice lo que pasó ajá muy bien la imagen ¿eh? el eco que rebotó ahí volvió a ella y la trajo a la barandilla nueva muy bien bueno me alegro así que sí lo más importante es mantener y seguir digo porque una vez uno hace una cosa diferente pero no no ah no pero lo que decía Bradbury me parece que decía escribí un cuento todas las semanas y alguno saldrá bueno claro claro sí muy bien bueno felicitaciones muchas gracias sí seguimos seguimos ahí leyendo un poquitín y haciendo el ejercicio semanal espero que haya más gente ¿no? podríamos invitar a que algunos que se animen que manden que copien en YouTube que manden en Facebook que manden ahí las cosas que escriben más allá de que de que lo que pase después ¿no? pero sí digo que es una tarea que podemos compartir ¿cómo no? digo así tener un lugar donde poder presentarlo poder mandarlo sí invitar eso pues estáis invitados a participar a novedar ¿no? a hacernos llegar a enviar material que serán buscados a través de este medio por ejemplo no en papel no pura virtualidad viene ahora eso así que a ver si algunos se animan así a esa tarea semanal no es mandar una cuando escribo de repente este mes he escrito y entonces lo mando o mando ¿no? que el digo porque el trabajo es la continuidad claro claro ¿no? muy bien eso bueno eso Norma así que nosotras seguimos nosotras seguimos nos vemos que podemos ok muchas gracias por tu atención ok gracias a ti Norma por seguir y así nos aprovechamos todos muy bien muchas gracias un abrazo grande hasta la semana que viene Norma ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo 0 somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 1940 West es no 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 Gracias.